Con la llegada de alta definición hemos metido en una carrera en la que cada poco tiempo salen nuevos avances tecnológicos. En cuanto a resolución de imagen hemos pasado del HD Reader al Full HD hasta llegar actualmente al 4k pero esto no queda aquí ya que las pantallas con resolución 8k ya están en camino. Hoy en día los televisores Full HD son cosas del pasado siendo el formato de moda el UHD 4k o lo que es lo mismo la ultra alta definición. Hoy veremos cómo realizar proyectos 4k en Adobe Premiere y repasaremos las opciones que tenemos hoy en día para poder reproducir ese formato. ¿Estás preparado? La tecnología no espera y continúa su carrera. Si hace unos años te compraste el último televisor con tecnología 3D al poco tiempo se te quedó antiguo porque aparecieron los televisores con resolución 4k. Si esperaste un poquito y te compraste ese televisor con resolución 4k al poco tiempo se te queda antiguo porque aparecen los televisores con pantallas curvas 4k. Y como esto continúa lo nuevo son pantallas HDR 4k que traducido al español son pantallas con alto rango dinámico. Estas pantallas te ofrecen una calidad fotográfica mejorándote mucho los detalles en las zonas claras y oscuras de cada escena. Para ver contenido en 3D necesitabas una pantalla que tuviera esa tecnología. Para poder reproducir archivos 4k tenías que cambiar de televisión. Pues bien para poder reproducir estos nuevos archivos HDR 4k no te va a valer ninguno de los televisores anteriores o lo que es lo mismo estar a la última en moda tecnológica es bastante caro. Antes de seguir veamos qué es el 4k. La resolución 4k es cuatro veces la resolución full hd esto implica mucha más información por cada pulgada obteniéndose detalles que antes era imposible demostrar. Para entendernos mucho mejor aumenta la cantidad de puntitos que forman parte de una imagen. El formato 4k como tal tiene una resolución de 4096 x 2160 píxeles. En televisión para mantener el formato 16 noveno baja la resolución a 3840 x 2160 píxeles. A esta resolución la llaman UHD 4k. Como no paramos de inventar Samsung a sus modelos de alta gama le añade una S al principio siendo el formato S-UHD 4k. Pero que no nos engañe no aumenta la resolución de la pantalla sino que añaden algunas mejoras en el brillo y en el color de la imagen. Y ahora viene la pregunta ¿dónde podemos encontrar nosotros hoy en día contenido para poder disfrutar de esta resolución en los nuevos televisores? Teniendo en cuenta que las emisoras de televisión emiten en hd-ready, la mayoría no llega ni a full hd, imaginaros el tiempo que hay que esperar para que emitan continuamente en 4k. Actualmente en España se puede encontrar contenido en 4k en Netflix, Vimeo, Movistar Plus, Amazon y desde hace un tiempo en YouTube. Otra alternativa que tenemos es la de crear los contenidos nosotros mismos, ya que hoy en día esta resolución se encuentra en teléfonos móviles, cámaras de vídeos, cámaras de fotos y en cámaras de acción como por ejemplo la GoPro. Otra de las preguntas que nos hacemos cuando nos vamos a comprar un televisor 4k es cómo se van a ver las películas que ya tenemos grabadas con una resolución más baja. Pues bien vamos a tener dos opciones, la primera verlo en full hd como siempre y la segunda utilizar una tecnología de rescalado que traen casi todas las televisiones que lo que consiste en estirar la imagen creando píxeles similares a los que ya existen para hacerlo más grande. No se va a ver igual que si estuviera grabado nativamente en 4k pero da muy buenos resultados. A continuación vamos a ver cómo gestionar nuestros archivos 4k en adobe premiere. Tenemos dos opciones crear un proyecto completamente en 4k o crear un proyecto full hd usando archivos 4k. Vamos a ver cómo crear un proyecto con resolución 4k. Importamos los archivos al proyecto. Si dejamos el cursor encima de un vídeo sin hacer clic adobe premiere nos da alguna información de él incluyendo su resolución. En este caso como vemos se trata de un archivo UHD 4k. Otra forma más completa de conocer las propiedades de un clic es pulsándolo y con el botón derecho del ratón seleccionar propiedades. Vamos a crear la secuencia como ya vimos en los vídeos anteriores. Al arrastrar el primer vídeo la línea de tiempo se crea una secuencia. En este caso con las mismas propiedades que el clic. Es decir una secuencia en UHD 4k. Vamos a llamarla proyecto 4k y para ver las propiedades de la secuencia actuaremos igual que hicimos para verla de un vídeo pero seleccionando la secuencia en el panel proyecto. Pues bien hemos creado ya una secuencia en 4k. A partir de aquí todo lo que hagamos tendrá como resultado un vídeo UHD 4k. La otra opción es crear un proyecto Full HD usando vídeos que han sido grabados en 4k. Partimos igual que antes importando los vídeos al proyecto. ¿Qué nos pasa si arrastramos el vídeo a la línea de tiempo? Pues que se nos va a crear una secuencia 4k y en esta ocasión no queremos eso. Por lo que en este caso tendremos que crear una secuencia manualmente en Full HD, tal y como vimos en vídeos anteriores. Nos vamos al icono de añadir elementos en el panel proyecto y seleccionamos secuencia. En la pantalla secuencia nueva vamos a elegir una que sea 1080p. Le damos a aceptar creándose al instante nuestra secuencia que llamaremos proyecto Full HD. A continuación arrastramos un vídeo a la línea de tiempo y como los ajustes del vídeo que estamos arrastrando no coinciden con los de la secuencia Adobe Premiere nos muestra este aviso en el que podemos cambiar los ajustes de la secuencia que no nos interesa porque nos crearía una secuencia en 4k o mantener los ajustes que están establecidos. Vamos a seleccionar estos últimos. Si hacemos doble clic en el vídeo en el panel proyecto para visualizarlo en el monitor de origen ya vemos como el vídeo que tenemos en la línea de tiempo está ampliado. Esto es porque hemos colocado en la secuencia un vídeo mucho más grande que ella. Vamos a verlo para que se entienda mucho mejor. Seleccionamos el clic, vamos a sus propiedades y para verlo mejor vamos a ajustar la visualización de la pantalla del panel programa al 25%. Hacemos clic en movimiento y ahora Premiere ya nos muestra las dimensiones del vídeo. Como podéis ver es cuatro veces más grande que nuestra secuencia. Si lo colocamos en la esquina de abajo a la derecha y seleccionamos el clic para verlo en el panel origen vemos que coincide con esta zona de nuestro vídeo. Vamos a verlo más pequeño para que nos sea más fácil moverlo. De esta forma se ve perfectamente que un vídeo 4k es cuatro veces un vídeo full hd. Esto en edición nos da mucho juego ya que podemos hacer nuevos encuadres y elegir varias partes de un mismo vídeo. Si lo que queremos no es hacer encuadres sino ver el vídeo completamente tendremos que ajustar su tamaño para que coincida con el tamaño de la secuencia. Bien a continuación vamos a restablecer todos los movimientos que hemos hecho. Esto se consigue clicando en estos iconos que están al lado de cada efecto. Ahora voy a enseñar una forma para que Premiere nos lo ajuste automáticamente. Clicamos en el vídeo en la línea de tiempo y seleccionamos con el botón derecho del ratón ajustar al tamaño del fotograma. Ajustemos el panel programa para verlo más grande. De esta forma que acabamos de ver hemos ajustado un vídeo 4k al tamaño full hd. Si seleccionamos un grupo de vídeos y los importamos a la línea de tiempo podemos ajustarlos todos al tamaño del fotograma de un solo clic. Seleccionamos todos los vídeos y pulsamos ajustar al tamaño del fotograma. A continuación vamos a ver cómo seleccionar diferentes partes de un vídeo sin perder ninguna calidad aprovechando el gran tamaño del vídeo original. Vamos a triplicar el vídeo. Para hacerlo seleccionamos el vídeo le damos a copiar y lo pegamos dos veces. Para pegarlo pulsamos control v. seleccionamos el segundo vídeo, nos vamos a controles de efectos y vemos que su escala está al 50%. Para hacer nuevos encuadres sin perder calidad podemos variar la escala desde el 50% hasta el 100%. Como veis hemos creado un nuevo vídeo a partir del original con un encuadre diferente y sin perder nada de calidad. A continuación seleccionamos el tercer vídeo y le vamos a realizar un encuadre diferente. Esta es la ventaja de trabajar con archivos 4k en proyectos full hd. Poder crear nuevos vídeos a partir de esto y sin perder nada de calidad. Bueno espero que os haya gustado el vídeo, no te olvides dejar un like si ha sido así, suscribirte si quieres ser de los primeros en enterarte cuando subo vídeos, puedes seguirme en el facebook y en el twitter del canal y dejar vuestros comentarios y preguntas que con mucho gusto responderé. Nos vemos en el próximo vídeo. todo lo que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.